Los Mochis, Sinaloa, en el marco de la celebración del fin de cursos Copelia Estudio de Danza presentó el clásico cuento de la bella durmiente en el teatro José Ángel Espinoza Ferrusquilla, que se convirtió en el palacio real de la reina, la princesa Aurora, las hadas y maléfica, que cautivó al numeroso público. También se ofrecieron espléndidas coreografías de jazz, belly dance y danzas árabes de su cara y velo de seda, la visión. Cien años después el príncipe de Sire asiste a una fiesta y se encuentra con el hada Gila, que lo elige para que despierte a la bella durmiente con un beso. Foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate el augurio. En el cumpleaños 16 de la princesa se da una fiesta y aparece Maléfica, quien le hace un regalo con el que se pincha el dedo y se desmaya. Foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate su cara. La danza del vientre es ejecutada por las niñas del nivel medio. Foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate danza antigua. Las experimentadas bailarinas practican la danza con candelabros. Foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate y velo de seda. Una espectacular coreografía de danza árabe a cargo de alumnas avanzadas. Foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate en esta nota. Danza Coppelia Estudio Bella Durmiente Los Mochis.